hola qué tal amigos de flotillero y como ves acá vamos a hablar de anuel y arcángel pero principalmente de anuel porque se fue súper viral ya que ayer empezaron sus conciertos he hecho en orlando de las leyendas nunca mueren y aprovecho la oportunidad de recordar una vez más a carol y si señores el vídeo link en la descripción sabes que nunca te miento link link y vídeo en la descripción donde dice carol y vamos a recordar cuando tú y yo estábamos en la cama así le dijo y adivina qué más pasó hay un fanático que estaba y escribió el nombre de fe y puso como que facebook o sea 6 vete a la chingada por decirlo de alguna manera y anuel le dijo como que ok no le hizo con esto de ellos sino por los del medio pero ya tú sabrás y eso se volvió la locura tengo los vídeos de fe entre comillas pudiese ser respondiendo los vídeos de carol qué pasó que respondió o se fue para colombia y se olvidó todo lo que está haciendo anuel la verdad era todos señores aquí yo te lo pongo punto por punto no creo que hay un canal que te lo demuestre tanto como yo no te miento link en la descripción te amo ya suscríbete y todo esto te acompaña